Dime si encontraste, otra amor mejor que yo, dime si encontraste, otra amor mejor que yo, que vas a encontrar, si yo te amé de verdad, hasta mi vida te di, solo por quererte a ti. Si eres feliz, si has podido olvidarme, deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón, ya no me mientas más, si eres feliz por mí, me estás tan orgulloso mi amor, entonces seremos felices. Yo sé que aún me quieres, como yo te quiero mi amor, dime, yo también mi amor, te quiero mi amor, tu primera alma en mi vida, ahora, siempre serás mi aquella de corazón, así es mi amor. ¡Suscríbete al canal!